... Cuantamos en el polideportivo, bueno Alejandra, antes que nada, buenos días y notamos que se está trabajando, digo, por ahí con lo que hacen las refacciones del mismo, ¿no? Sí, buen día Fer, buen día a todos. Estamos en proceso de puesta a punto de lo que es el polideportivo. La verdad que estos meses que hemos frenado hemos estado haciendo trabajo porque probablemente cuando no se usa el gasto y la ruptura de algunas cosas se va aumentando. Muchas veces se gasta más o se rompe más sin usarlo que usándolo y la verdad que eso no solamente nos ha pasado a nosotros sino a muchas instituciones deportivas que están en proceso de arreglo de muchas cuestiones de edilicia o de otro tipo. Entonces, digamos, en esta primera parte que ustedes vemos que están trabajando inclusive los albañiles, ¿qué es lo que tiene como prioridad? Digo, ¿dónde son los puntos principales que se han tomado como refacción? Nosotros tuvimos una primera etapa que fue lo que es la pintura de lo que es el salón, la zona de ingreso y las dos oficinas que tenemos en conjunto con la cocina. Y ahora nos queda la parte más grande que es la parte de atrás, digamos, que es el polideportivo que son los baños, los dos vestuarios y bueno, la verdad que ahí es donde tenemos algunas complicaciones que estamos solucionando hablar porque por suerte tenemos a los chicos de servicios públicos que siempre están dándonos una mano y ayudándonos.